El maíz, manifestación cultural de origen ancestral y pilar de la alimentación mexicana, será reconocido este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. El Senado de la República declaró el 29 de septiembre de cada año el Día Nacional del Maíz. La senadora por morena, Jesúsa Rodríguez, lanzó un llamado a todos los mexicanos para acudir a la Plaza de la Constitución desde que el sol aparezca hasta que llegue la tarde. México, maíz mazorca, maravilla milenaria mexicana. Monocultivos, mercadotecnia, muerte, mentiras modificadas, multinacionales miserables mercachifles. Ya renace la palabra, ya vuelve a brotar la milpa. Cuidemos nuestro maíz, con las manos, con las leyes. Desde el Senado invitamos a toda la población a celebrar el domingo 29 de septiembre Día Nacional del Maíz En el Zócalo estaremos desde que el sol amanezca hasta que llegue la tarde Indígenas, campesinos, todo el pueblo está invitado Allá nos encontraremos las personas de maíz para celebrar la vida y amar a nuestro país. El maíz forma parte de la riqueza del país desde hace más de 10 mil años y se reconoce en 300 variedades derivadas de 64 razas de maíces nativos en el territorio mexicano La Lotería Nacional también se suma a la celebración con la emisión de un billete especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!